El grupo Unidad por la Paz, que está conformado por amantes de las motos pandilleras, escogió este año el distrito para llevar la alegría de pequeños de diferentes comunidades alejadas de la ciudad. La actividad será el 13 de diciembre en la mañana en el gimnasio del Colegio de San Rafael de Platanares en Pérez Celedón. La intención de los motociclistas es llevar alegría a decenas de pequeños de escasos recursos. Aproximadamente siempre hemos apoyado de 300 a 350 niños con regalos para cada uno de ellos, dándoles una comidita, queque, helado, piñata, actividades varias. Nosotros los montamos en las motos, les vamos a dar una vuelta pequeña alrededor de los lugares donde lo hemos hecho. Les vamos también, la gente de Deer Strike, que son los que tienen los triciclos para la calle, también van con esto. Tenemos karaoke, zumba, bailes, piñatas. Tenemos muchas actividades, también les damos helados. La idea es darles regalos también a los pequeños. Sí, nosotros siempre trabajamos con lo que son las asociaciones de desarrollo. Las asociaciones de desarrollo buscan entre las escuelas. Este año, por ejemplo, lo vamos a hacer en San Rafael de Platanares, donde hay 24 escuelas, de las cuales se les da un grupo indicado con respecto a la cantidad de niños que tienen ellos, y por ende vamos a tener un aproximado de unos 300 niños para esta fiesta. Este grupo busca motivar a muchas personas a dar a quienes menos tienen en este mes. Nosotros somos un grupo de motociclistas que organizamos este tipo de eventos aquí, la primera vez hace pocos años. Y estaba una ventaja porque en Costa Rica hasta este tiempo no existe. Y nosotros empezamos con este evento para participar con motociclismo y para tener una otra vista de motociclismo, porque normalmente siempre piensan, son malos, pero no somos. Y nosotros hacemos este evento para los niños. Para ese día se espera una participación de 120 motociclistas. Nosotros estamos ahora como 8 miembros, pero tenemos muchos, digamos, soportes que ayudan a nosotros en este evento ahora. Y pienso, estamos como 100, 120 motos en este evento. Si desea colaborar o mayor información puede comunicarse al número telefónico 88512605.